Música Esta es una de las escenas ocultas más cortas que tenéis en el juego De hecho simplemente nos va a relatar lo que pasó con Hanji durante la guerra de Singashina hasta su posterior aparición Aquí os la dejo gente y espero que disfrutéis pese a lo corta que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!